Y para todos los enamorados, aquí están las comisitas Vuelve amor a mí, estoy en la oscuridad Vuelve amor a mí, estoy en la oscuridad Falta la luz brillante y radiante de tu presencia Falta la luz brillante y radiante de tu presencia Piensa que el tiempo devuelve a la felicidad Piensa que el tiempo devuelve a la felicidad Vuelve pronto, amor, pido que mi vida te daré Vuelve pronto, amor, pido que mi vida te daré Y un saludo muy especial para Carla Marisol Con cariño Cuando estás lejos de mí, me siento muy sola y triste Cuando estás lejos de mí, me siento muy sola y triste Y no hay pena más honda que la que sufre por tu amor Y no hay pena más honda que la que sufre por tu amor Piensa que el tiempo devuelve a la felicidad Piensa que el tiempo devuelve a la felicidad Vuelve pronto, amor, pido que mi vida te daré Vuelve pronto, amor, pido que mi vida te daré Vuelve pronto monjito que en mi vida te daré Vuelve amor, vuelve a mí Vuelve amor, vuelve a mí Así se goza Elías Villarreal y señora En Sao Paulo, Brasil ¡Suscríbete al canal!